Mi hijo es víctima de una mala mujer. Es lo que Marisol asegura. Bueno, también es el tema de esta tarde. Y, bueno, les comentaba yo que Marisol también dice que su hijo Eduardo se pasa de bueno y que se niega a escuchar cualquier cosa que vaya en contra de su pareja. ¿Ustedes creen que es demasiado amor por parte de él hacia ella o no? ¿No? Yo creo que sí. Él la ama demasiado porque no le crea a nadie y confía en ella. Pero, ¿ella andará por ahí o no? ¿O será que le cae mal a la suegra? ¿Será que le cae mal a la suegra? Pues dice que no llega en dos o tres días, ¿eh? Y que tiene pruebas. ¿Listos para conocer la historia? Comenzamos. Yo sé que no fui una buena madre, pero no por eso voy a permitir que mi hijo sea humillado por una mujerzuela. Yo soy joven y tengo derecho a divertirme. Quiero que mi suegra deje de meterse en la relación que tengo con su hijo. Mi nuera solo lo quiere tener de gato mientras ella se divierte. A ella solo le importa la fiesta y se olvida completamente de sus hijos. Yo le advertí a mi yerno que a mi hija le gustaba el libertinaje y él aún así la aceptó. Quiero que mi hijo se afoje de los pantalones si definitivamente saca a esa mujer de su vida. Marisol, ¿cómo estás? Estoy muy molesta, Rocío, porque mi hijo es víctima de una mala mujer. Ya que mi nuera se juntó con él desde hace tres años. Ella tiene un hijo de una relación anterior. Tiene ocho años el niño. Mi hijo se ofreció a registrarlo como hijo suyo. Yo no estuve de acuerdo. ¿Tú crees, Rocío, que hace dos meses se juntaron después de tres años? O sea, no. ¿Cuándo reconoció al hijo de Marisol al mayor? ¿Tiene ocho? Tiene ocho años el niño. Digo, de Mari. Mari es tu nuera, Marisol. Mari es mi nuera. Tiene ella 32 años. Ella tiene un hijo de una anterior pareja. El niño tiene ocho años, Rocío. Y no. ¿Pero hace cuánto lo registró? Como propio. Como propio hace tres años. ¿O sea, desde que empezaron la relación? Tres, cuatro años tiene que ser registrado. Que lo registró él. Él se ofreció a registrarlo como hijo suyo. Oye, pero no vivían todavía juntos. Sí, Rocío. ¿Ya vivían juntos? Ah, ¿y por qué? No entendí lo de los tres meses. O sea, él se juntó con Mari. Después mi hijo decidió registrar a su hijo como... Ah, que a los tres meses que se conocieron. Ajá. ¿Sí? Ajá. Porque entendí. Hace tres meses se juntó y dije, ¿cómo? No, no, no. ¿Hace tres años? No, no, no. ¿Hace tres años? ¿Están nerviosa? Estoy nerviosa. No pasa nada, hombre. Nada más están viendo tres millones de personas. Sí, ¿verdad? Por el alcoholismo, Rocío, eso deja secuelas. Tranquila, tranquila. ¿Fuiste alcohólica? Sí. ¿Sí? Sí, hace 13 años. Y... Lamentablemente sufrí yo eso por mi esposo. Ok. Ya me... ¿Ya te indujo el alcohol? Sí, porque era ocasionalmente cuando tomábamos, después tomábamos todos los días. Yo descuido a mis hijos, tengo tres hijos, Eduardo de 32, Hugo de 30 y Fernando de 24. ¿Y qué hacías con los niños cuando dices que los descuidaban? Pues yo los descuidé mucho tiempo, Rocío, yo los dejé con mi mamá, los abandoné. Guau. Y eso estoy muy arrepentida porque no quiero que mis nietos sufran esto, que yo viví con su abuelo. Por eso estás tan comprometida en cuidar a tus nietos. Sí, yo te abajo. ¿Tú ves al mayorcito, al hijo de Mari, al mayorcito, al de ocho años? Como mi nieto. ¿Sí? ¿Sí lo ves? ¿Sí lo reconoces como tu nieto? Sí, porque pues digo, son los hijos de mi nuera, aunque yo no estoy de acuerdo con mi nuera, porque no. Muchos vecinos me dicen que es una golfa, que se la pasa de coche en coche. Pero tú has sabido separar, es lo interesante aquí, y lo que yo la verdad aplaudo, porque digo, una cosa es que, a pesar de que es hijo de Mari, pues tú no lo metes en la misma bolsita y te dices, a ver, los niños son mis nietos, son reconocidos como hijos de mi hijo y se tienen que respetar, ¿no? Yo los apoyo, yo apoyo a mi hijo por los niños. Ahora, ¿te consta que Mari es infiel o nada más te estás dejando llevar por lo que dicen los vecinos? Pues los vecinos recién me han dicho que mi nuera se va a los viernes, de hecho se va a los viernes, antes era viernes y sábados que se iba a fiestas, ya después ya agarró hasta los lunes, y la muy cínica llega a mi casa por los niños, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo? O sea, ¿los niños, ellos viven contigo? No, 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 ellos, mi hijo luego me busca a mí para que yo vaya, para llevarme a sus niños a la casa, yo se los cuido. Porque él trabaja el fin de semana. Porque él trabaja el fin de semana. ¿Y ella se desaparece todo el fin de semana? Ella se desaparece desde el viernes, como te comento, antes era viernes y sábado, ahora ya agarró hasta el lunes, viernes y lunes, y muy cínica va a mi casa por los niños, como si nada hubiera pasado. Y tú has perdido días de trabajo, creo, ¿no? He perdido días de trabajo, sí, entonces pues yo no estoy de acuerdo, Rocío. ¿Y cada cuándo es eso? Cada ocho días, cada ocho días, cada ocho días, Mari se va, cada ocho días se va. Viernes y regresa hasta el lunes. O sea, ¿se desentiende de los niños dos o tres días a la semana? Sí, exacto. ¡Guau! Es que se cansa de lunes a viernes. No hace nada, la casa la tiene sucia. Bueno, y cuando llega los lunes, nada más de martes a viernes, ¿no? ¡Ay, caray! Bien, te presento a Adriana Guerra, es nuestra psicóloga, y a Mario Herrera, nuestro abogado, que por supuesto vamos a ver qué es lo que opinan y qué se puede hacer con todo esto. Tu hijo no te cree a ti, supongo. No, mi hijo no me cree a mí, dice que yo por qué quiero hacer eso, si yo no fui buena madre. Yo sé que no fui buena madre, que descuidé a mis hijos y los abandoné a su suerte. ¿Tu hijo te dice que no fuiste buena madre? Que no fui buena madre. Y sí, yo reconozco que no fui buena madre, porque abandoné a mis hijos a su suerte con mi mamá, por el alcoholismo, Rocío, y es por eso que estoy así. Es algo que yo no entiendo. A ver, fíjate, Adriana. Yo digo que mi mamá no fue una buena madre, es lo que dice Eduardo de Marisol, pero resulta que es muy conveniente para mí dejarle a mis hijos. Porque sabes que como yo decidí unirme a una persona que no se quiere hacer responsable de dos pequeñitos durante el fin de semana, pues entonces sí, voy y acudo con esa mala madre, ¿no?, para que sea una buena abuela. Qué conveniente, ¿no? A veces no entiendo yo ese comportamiento. Mucha incongruencia en este actuar. Y generalmente lo ponemos nosotros en el campo de la conveniencia, ¿no?, porque resulta muy conveniente tener una mamá que pueda cuidar a los niños, pero no una mamá que pueda dar un consejo o que pueda tener una opinión cuando al final sí se le está involucrando en este tema de la crianza. Ahora, claro, habrá que ver cómo se va desenvolviendo esta situación de la comunicación entre esta relación de madre e hijo, que es independiente de la relación de pareja, que también por lo que se ve, pues vamos a tener que buscar por ahí muchos ajustes, ¿no? Pero en este sentido sí es importante ver esa congruencia de la relación actual, porque por supuesto que el pasado puede tener muchas cosas que iremos descubriendo, pero al final la historia actual es en la que hay que trabajar, porque no podemos trabajar en lo que ya pasó, sino en lo que hay ahora con lo que quedó de todas las experiencias vividas. Claro. Ahora, Mario, ¿qué tanta obligación legal tienen los abuelos de hacerse cargo de los nietos? Es decir, de llegar hasta exigirles o, ¿por qué no?, hasta querer cobrarles, como en el caso de Eduardo. Tú fuiste una mala madre y a lo mejor así como que, pues porque fuiste mala madre, entonces ahora tienes que cuidar a mi hijo porque te vas a como que a reponer o compensar lo malo que hiciste conmigo. ¿Qué tanta obligación tienen? Ninguna. La obligación legal de los abuelos existe en ausencia de los padres. Cuando los nietos no tienen un padre, sí, los abuelos pueden fungir como tutor en este supuesto, pero de que ellos tengan que hacer algo por desobligación de los padres no existe. Es únicamente una ayuda moral la que están dando. Claro. Ahora, Eduardo, ¿qué opina al respecto? O sea, no puede ser que está justificando el comportamiento de Mari. Él no me cree. Él no me cree. Pero si está faltando a su casa... No le contesta el teléfono, le manda buzón. Yo le he tratado de abrir los ojos. Le he dicho que no es una buena mujer. ¿Quién no le contesta el teléfono a quién? No le contesta el teléfono. ¿A Eduardo? A Eduardo. ¿Y si hay una emergencia con los niños? No le contesta el teléfono, lo apaga y lo manda buzón. ¿Y a ti? Tampoco me contesta. Me manda buzón y lo apaga. ¿Tu relación con ella no es buena? No, no es buena. Bueno, pues a ver, vamos a conocer a Mari, que es la nuera de Marisol, quien le llama la suegra metiche, pero pues no es metiche cuando se trata de que se quede a cargo de los niños, ¿no? Adelante con ella. Yo soy joven y tengo derecho a divertirme. Quiero que mi suegra deje de meterse en la relación que tengo con su hijo. Si él no me dice nada, ella, ¿qué se mete? Maldita vieja. Me harta, me hostiga. Ya me tiene hasta aquí. Yo toda la semana cuido a mis hijos. Es justo que cuando él descanse, pues también que los cuide. Es su obligación. ¿Cómo estás, Mari? Estoy muy molesta, muy enojada. ¿Y también estás mal? Sí, sí estoy mal. Sí. ¿Por qué estás mal? Porque mi suegra ya me tiene hasta el gorro. De verdad. No, yo me refería a que estás mal con tu comportamiento y con tu creencia de que la obligación de Marisol es cuidar a tus hijos. Es que yo no tengo ningún acuerdo con esa señora. El acuerdo yo lo tengo con Eduardo. Pero Eduardo trabaja. Entonces, si Eduardo trabaja, para empezar, tú no trabajas. No, yo no trabajo. Te dedicas... Al hogar. Ajá. Pero te cansas en cuatro días del hogar. Sí, la verdad me estreso. O sea, me estreso, me entro en algún estado de la ansiedad. Oye, ¿y por qué no pensaste en eso? O sea, en todas las obligaciones que conllevan formar un hogar, tener obligaciones, procrear hijos, este... Ese tipo de situaciones son para siempre. ¿Las analizaste, las pensaste en algún momento antes de meterte en esos rollos? Sí, sí, las analicé, pero lo vuelvo a repetir. El acuerdo es con Eduardo. Él estuvo desde un principio de acuerdo. Es más, él me lo dijo. ¿Qué? Mira, yo estoy consciente de que te estresas, de que siempre estás aquí 24-7 con los niños. Date un tiempo tú, ¿no? ¿Él te dijo eso? Ajá, él me lo dijo. ¿Y qué tú dijiste? Ay, sí, me parece muy buena idea. Claro, yo lo tuve que aprovechar. Pero a ver, en ese acuerdo te dijo, mira, cuando yo trabaje, voy a dejar a los niños con mi mamá. Te lo dijo. Bueno, no, al principio no me dijo nada, porque él lo hacía. Ajá. Ajá, pero ya empezó a... O sea, él cuidaba a los niños. Él cuidaba a los niños. Pero ¿y cómo? Si trabaja el fin de semana. No, él no trabaja los fines de semana. ¿Cómo? Yo me quedo en el hogar, él trabaja de lunes a viernes. No, los fines de semana también trabaja. Bueno, sí, un rato. Sí, sí, trabajo un rato. ¡Pero trabaja! O sea, pasé un rato. ¿Con quién se quedan los niños? Aquí cuando hay acuerdos de ese tipo, yo supongo que, oye, se sientan en una mesa, ¿no? Me parece... Es la primera vez que yo me entero de este tipo de acuerdos de, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a trabajar, tú te vas a quedar en la casa al cuidado de los niños. Y luego yo me voy de fiesta y tú, pues a ver qué haces con los niños, porque como tienes que trabajar, pues a ver dónde los dejas. Porque yo me estreso mucho, ¿no, Adriana? Es como extraño. Es como dicen por ahí, ¿no? Se les hace fácil tomar una decisión a la ligera, decir, bueno, como estamos dos, ahí nos lo repartimos como se pueda. Y claro que estamos tomando en cuenta que hay una tercera persona que entra al quite, ¿no? Que si yo no voy a poder, pues al final mi mamá me va a hacer el favor, la suegra a la que yo no le estoy pidiendo el favor lo va a hacer y estoy aceptando que lo haga. Porque si a mí no me gustara esta situación, pues entonces no salgo el sábado que sé que se van a quedar con la persona que yo no quiero que se queden. Claro. Entonces estos acuerdos en realidad no están tomando en cuenta la situación. Es más bien como decir cosas que parece que se van a acomodar, pero no cumplen un acuerdo. Porque para cumplir un acuerdo, pues hay una planificación y un compromiso. Claro. Se ve que por aquí no fue así. No creo. Ahora, tengo dos preguntas para ti y tengo que ir a un corte. Pero piénsalo, te las voy a decir para que me las respondas después de la pausa, si te parece. Ok. Una, ¿de dónde sacas dinero para la fiesta? Porque la fiesta cuesta. Y cuesta bastante. O sea, se necesita invertirle, por chiquita que sea la fiesta. O sea, me estoy refiriendo al fin de semana, andar de aquí para allá y demás, y además no regresas a tu casa. ¿No? Una. Dos. ¿Por qué de pronto, vamos a suponer, que Eduardo en algún momento se harta, se cansa, y dice, sabes que ya no más tienes que elegir o seguir con la fiesta o hacerte responsable de los niños? ¿Tú estarías dispuesta a perder a tus hijos, a dejarlos de ver y a cederle la custodia total a Eduardo en algún momento dado? ¿O lucharías por tus hijos? Es que lo vuelvo a repetir, el acuerdo está entre Eduardo y yo, nada más. Yo no tengo nada que ver con ella. Pero ella fue a tus hijos. O sea, deberías de ser una persona, pues, como más agradecida. A lo mejor si no fuera tan metiche, sí. Pero ya, o sea, se la pasa hasta diciéndole que yo la manipulo. O sea, le mete terribles ideas. Sí, lo manipula, lo manipula su antojo. Él sí está grandecito y sabe lo que hace. ¿Y tú? Sí, yo también. ¿Cuántos años tienes? Tengo 32. ¿Y sabe lo que haces? Sí. ¿Sabe lo que estás haciendo? Sí, sí, sé lo que estoy haciendo. Por ejemplo, ¿sabes que puedes perder a tus hijos legalmente? Sí, pero yo los asisto de lunes a viernes. ¿Y? Yo los asisto. ¿Y dónde dice la ley que una mamá o un papá los tiene que asistir de lunes a...? Hay mamás por tú, ¿no? A ver, es que yo no le veo nada de malo que yo me salga a divertir. Yo no digo que eso esté malo con sus hijos. O sea, solamente. Sí. Pero esta señora inventa de más. ¿Y por qué no llega a tres días? Yo lo invento más. Oye, Mari, Mari. Usted es una metiche. No invento de más. Acá estoy. Sí, este... ¿Por qué faltas tres días a tu casa a dormir? No son tres días. Bueno, sí, a lo mejor sí. No voy a negar. ¿Sí o no? De repente sí. De repente me quedo a dormir con una amiga. La amiga le habla a Eduardo y le dice, oye, ¿sabes qué? Ya nos pasamos de copas. Ajá. Este se va a quedar en mi casa. Y él está en total acuerdo. ¿Y al otro día llegas? Van como dos veces que llego los lunes. Porque vuelvo a agarrar el trago. Y vuelve a hablar mi amiga, ¿no? ¿O no? Sí, pero no es cada ocho días como él inventa. Sí, no es cada ocho días. Porque ella es una chismón. Es cada ocho días que te das. ¿Cada cuándo es? Más. Veinte días. Cada veinte días. No es cierto. Es cada ocho días. Él está de acuerdo en totalidad. Es más, yo creo que si yo fuera de verdad la mala, él ya me hubiera dejado. ¿No? O sea, no creo que sea tan... ¿Dijimos que eres la mala? No. Yo digo que eres irresponsable. Es que me está atacando ella. Y que eres desobligada. Sí. Porque también lo eres. No, no seas desobligada. No trabajas. Es que yo lo considero desobligada. A ver, por favor. ¿A qué le llamas ser desobligada tú? Que ningún día asisto a mis hijos. No. No, 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 no. Los hijos son para siempre, ¿ok? Una vez que los das a luz, ya, tu vida tiene que cambiar. Y ya no eres tú primero. Son tus hijos. Esa es la mentalidad de cualquier madre, te lo firmo donde quieras. Y de muchos padres también, bendito Dios. Ahora, ¿cómo te vas a desobligar? Desobligar en el diccionario, y te invito a consultarlo, es desatenderse de una obligación. Y tu obligación primaria ante la ley es velar por tus hijos. 24, 7. O sea, aquí no hay tregua. Una vez que el niño dice, o le pega la nalgada, se acabó el sueño. O, ¿no? O sea, el buen sueño, el buen descanso, porque si el niño llora a mitad de la noche, o le da una temperatura, o lo que pueda ocurrir, pues tienes que atenderlo, tienes que obligarte. Estás obligada a asistir a ese menor, Mario, ¿o no? Sí, por lo menos desde que nacen hasta los 18 años, pues se tiene que cargar de ellos, ¿no? Claro. Entiendo que ella, pues sí sienta este derecho a salir a divertirse, pero no de esa forma tan desobligada. Al final lo podrá hacer durante una temporalidad en la que el menor esté siendo cuidado. Pero si pasan días, y si pasan, vamos, varias noches sin que se encargue de ellos, pues claro que hay una desobligación, y esto puede ser sancionado. Ahora, en la edad tan cruzada en la que está, pues la atención de la mamá es muy importante. Pudiera ser en el futuro, bueno, que ella sí se dedique a salir, pero estamos hablando de todavía 10 años más aproximadamente. Pues yo creo, ya cuando los niños son mayorcitos, que se saben valer por sí mismos, que no sé. Por ejemplo, ¿por qué nunca contestas el teléfono? Dice Mari que no le contestas el teléfono, ni a ella y menos a Eduardo. Imagínate que se ofrezca una emergencia, que se necesite algo, que los niños ni siquiera puedan ser cuidados por la abuela, como siempre, y que tengas tú que llegar para hacerte responsable de tus obligaciones. ¿Por qué no contestas? Es algo de lo que ella igual está inventando. ¿Ah, sí contestas? Sí, sí contestas. ¿Cuánta emergencia sí? Bueno, gracias a Dios. ¿Quién te dijo que no contestas? Eduardo le ha marcado y no contesta. Yo le marco a Rosy y tampoco me contesta. A usted no tengo por qué contestarle. A usted no le voy a contestar. Pero si está cuidando a tus hijos, ¿cómo no le vas a contestar? Pero no. Es como si lo dejas con la niñera. A ver, y la niñera te marca porque tú estás trabajando. No dejas que vuelva a sonar el teléfono. Es más, mire, tengo un ejemplo aquí, viviente. Pamela tiene una nena de... ¿Cuántos años tiene Majito? Cuatro apenas, ¿verdad? Y es una secretaria bilingüe, ¿eh? O sea, ella resuelve cosas y hace y demás, se comporta como un adulto. Pero de verdad que, sin embargo, o sea, Pamela deja de hacer lo que está haciendo y me dice, perdón, pero es Majo. Y ahí está, es su prioridad. Y todo lo entendemos y lo comprendemos y además lo apoyamos. Porque su prioridad es su hija. Recién cumplió cinco, por cierto, porque me va a decir, mamá, Rocío dijo que tengo cuatro y ya tengo cinco. Y como se siente mayor la señorita, ¿no? Entonces bajo un besote. Pero, o sea, ¿sí sabes de lo que te estoy hablando? Cualquier cosa puede suceder con un niño. Tienes uno de ocho, que te reconoció Eduardo. Y tienes uno de dos. El de dos, ¿qué onda? Pero, bueno, o sea, volvemos a lo mismo. Pues sí los asisto. De hecho, gracias a Dios, no se ha presentado una oportunidad o, bueno, una situación en la que me esté marcando porque se han puesto mal. Pues porque no te das cuenta porque lo traes apagado. No, es que eso no es cierto. Claro, no. Es un calumnias de ella. Bueno, a ver, mira, muy simple. Yo te estoy diciendo la verdad. Muy simple. Aquí está Eduardo y se lo voy a preguntar. Y tengo dos preguntas todavía que quedamos pendientes. ¿Ya tiene la respuesta? Ok. Me soné como a concurso, ¿verdad? De televisión. ¿Tiene la respuesta? ¿Estás lista? Adelante, Juan Eduardo. Mi sueño siempre ha sido tener una familia. Aunque tuve a mis padres, ellos siempre estuvieron ausentes. Ahora que encontré el amor de mi vida, ella abusa del amor que le tengo. A ella solo le importa la fiesta y se olvida completamente de sus hijos. Bueno, qué interesante se puso esto. Yo pensé que estabas 100% de acuerdo, como lo dijo Mari. Es decir, tú sí crees que es un exceso lo que ella hace. Y que tanto irse de fiesta, pues ya como que llegó a hacer abuso, como lo dijiste tú. ¿Sí? Por una parte, Rocío, la verdad es que... ¿Le tienes miedo? No, no, para nada. No le tengo miedo. La verdad es que también ella tiene derecho, ¿no? Sí. Tiene derecho como cualquier otra mujer. Pero no, no, fíjate. Sus derechos y tus derechos y los derechos de tu mamá y los derechos de todos los adultos que estamos aquí, señoras y señores, sepámoslo todos, no están por encima de los derechos de los niños. Y el derecho primordial del menor es a ser protegido. Y estoy totalmente de acuerdo, Rocío. Lo que pasa es que aquí es mi madre, la verdad que últimamente mete cizaña, mete cizaña de una circunstancia donde ella me abandonó. A ver, tantito, por favor. Chimino, necesito que vuelvas a poner, por favor, la cápsula de Eduardo antes de recibirlo en el foro. Adelante. Escucha, por favor. No me pareció escuchar eso. Mi sueño siempre ha sido tener una familia. Aunque tuve a mis padres, ellos siempre estuvieron ausentes. Ahora que encontré el amor de mi vida, ella abusa del amor que le tengo. A ella solo le importa la fiesta y se olvida completamente de sus hijos. ¿Entonces? Justo eso, ¿no? Ajá. ¿Abusa? Sí, abusa. Abusa hasta cierto punto porque la verdad es que ella se va de fiesta y está bien. ¿Y dónde está la calumnia por parte de tu mamá? O sea, no es una calumnia, tú lo estás admitiendo. ¿Por qué? Porque ella me abandonó. Ella me abandonó a temprana edad. ¿Y eso qué es, hijo? Sé que te abandoné, pero estoy arrepentida. Pues sí, mamá, pero también no se vale que me hayas destruido la infancia. O sea, realmente ahorita vienes y quieres arreglar aquí mi vida cuando realmente fuiste tú la que la destruiste. Y tú la quieres manipular manipular con que, como tú fuiste mala madre, que tampoco se entiende esa parte mucho, nada más bien. Entonces, ¿tienes la obligación de cuidar a mis hijos? Si fue una mala madre, ¿por qué le confías a tus hijos? Que es lo más sagrado, porque acabas de decir que toda la vida has querido tener una familia. ¿Por qué trabajas? Ando todo el tiempo corriendo, ando para allá, para acá. Es muy difícil a veces. A ver, tú trabajas. Sí, yo trabajo. ¿Ustedes cuando decidieron vivir juntos o hacer una vida juntos, decidieron, por favor, Marisol, decidieron que tú ibas a trabajar y ella se quedaba en casa? Sí, sí, totalmente. Entonces, ¿quién no está cumpliendo con la parte que le corresponda? Que le corresponde, porque ustedes acordaron algo. ¿Quién no está cumpliendo con ese acuerdo? La obligación de esa familia con la que tanto has soñado es de los dos. Claro. No es solamente tuya. Sí, o sea, ella me echa la mano toda la semana y yo los fines de... ¿Te echa la mano? Sí, me echa la mano. Ah, caray. Me echa la mano, este... Me echa la mano, por Dios santo. O sea, te echa la mano. Sí. ¿Así lo ves tú? ¿Te está haciendo un favor? No, no me hace un favor. O sea, simplemente son acuerdos que tengo yo con ella en el que ella cuida a los niños y pues al final del día yo trabajo medios días los fines de semana y pues ya yo a veces por cualquier circunstancia en el trabajo que me digan, oye, ¿sabes qué? Te tienes que quedar o esto o el otro, algún imprevisto, pues yo le voy y le pido a mi mamá pues que me haga ese favor de cuidarlos. Ay, si es tu mamá la buena, la que puede cuidar a tus hijos. Pero es que esa parte yo no la entiendo. Pero es que... Tu mamá trabaja. Entonces, si en esos momentos en que intempestivamente te mandan a llamar para que hagas cualquier turno y tú tienes que salir, porque obviamente necesitas esos ingresos en tu casa. Claro. ¿Por qué no hablas con quien es la mamá de esos niños, con Mari, quien es además tu pareja y quien además no trabaja y tiene el tiempo para dedicarlo al cuidado de los niños, ¿por qué no le pides a ella que se haga cargo? Lo hago, Rocío. Sí, lo hago. Mira, a veces luego no contestas el teléfono. ¡Ah, dale! ¡Justo, mira! Uy, me robó la idea del CD. A veces no contesta ni el teléfono. O sea, le hago cinco, seis, siete llamadas y no contesta. Ya está la octava, la décima. No, que sí contestas, que no es verdad. Termina. Bueno, a fin de cuentas, si no estás... Terminas apagándolo. Bien. Esa es la realidad. ¿Conmigo? ¿Por qué sigues conmigo? Que te amo, pero realmente creo. Bueno, y usted, señora, si no está bien con los nietos, ¿por qué se los cuida? Yo para cuidar a mi hijo, para bienestar a mi hijo y a mis nietos. Oye, a ver, te voy a cambiar la palabra los, se los, por nos los. ¿Quién parió a los niños? ¿Quién, qué, perdón? Parió a los niños. ¿Tú eres su mamá? Sí. Ok. Y además, Eduardo, no es que te haya hecho ningún favor. Tomó la decisión de reconocer al mayor. Es decir, no tendría ninguna obligación. Esa es una iniciativa. Yo lo sé, yo lo sé y lo aplaudo. Es algo que a mí, de verdad, me haces pensar que habla bien de una persona. Eso está perfecto, pero ¿no te parece que tú deberías de tener como más compromiso todavía y valorar a una buena persona que te aceptó en vez de estarte echando en cara como muchas personas, que de pronto tienen estos matrimonios de segunda vuelta y no es que tus hijos o tienen una pésima relación con ellos? ¿Por qué no mejor valorar esta segunda oportunidad que decidiste darte y valorar a un hombre como Eduardo? Pero estábamos bien. Tres años estuvimos bien. No me quiere responder, ¿verdad? Hemos estado bien, pero ella es la que le mete ideas, le mete calumnias. ¿Por qué es la verdad? Es que la noche era así y ya me hubiera dejado. ¿Por qué? Ya me hubiera dejado. Porque la verdad, mi mamá, yo le retomo desde un principio que mi mamá me abandonó. Y fue así, fue mucho la ausencia que tuve con ella, como parte de una infancia. Yo, la verdad, yo a ella no le conozco un consejo, un consejo materno. La verdad es que yo con ella encontré eso, encontré tranquilidad, encontré paz, encontré amor. ¿Encontré esa tranquilidad? Tranquilidad. ¿O sea, te da tranquilidad andar corriendo para todos lados? Esto fue a partir de hace poco menos de un año, un año. Oye, espérame, 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 vamos con la tranquilidad, me llamó la atención y me siguen dando vuelta las preguntas aquí, quizá antes de ir a la pausa comercial. Estoy volviendo loca, pero a ver, me sacan tantas cosas que, ¿qué te da tranquilidad? O sea, ¿el que no te conteste el teléfono te da tranquilidad? No. ¿Que se te desaparezca tres días te da tranquilidad? Su lealtad, más que nada, su lealtad. ¿Cómo lealtad, hijo? Si me han dicho los vecinos que la han visto bajándose de coches en la noche. ¡Mamá, tú cállate! ¿Qué es lealtad para ti, perdón? Lealtad es una mujer que está a tu lado, que permanece. ¿Está a tu lado? Los... ¿Hace cuánto que cambió? Desde que ella se empezó a meter una coscolía. Hace un año, ella es leal cuatro días y otros tres se te desaparece. No es de siempre, la verdad que no es de siempre. Desde hace un año. No exageres, también, o sea... ¿Hace cuánto ella no llega a la casa ni a dormir y no te conteste el teléfono? Bueno, eso sí tiene razón, o sea, la verdad es que sí... No, yo no tengo razón, yo te estoy haciendo una pregunta, ¿cada cuándo lo hace? Sí, cada fin de semana. ¿Cada fin de semana? ¿No que cada 20 días? ¿Cada 20 días es esporádicamente? Tampoco exageres. No, la realidad es que es fin de semana. Yo no voy a empezar a preguntar qué es esporádicamente y lealtad y cosas... A lo mejor lo que yo entiendo con esos conceptos, Adriana, a lo mejor así como cambian las cosas, ayer cambió y yo me quedé en Narnia. Justo ahí está la clave de muchos de nuestros conflictos. No nos cuestionamos nuestros conceptos, como el concepto de quiero tener una familia. Todos lo damos por hecho que el querer tener una familia es un sueño, es un panorama súper bonito. Y el tener una familia puede ser súper bonito, pero implica responsabilidades y acuerdos. Y aquí yo creo que hay una confusión de conceptos, porque la responsabilidad de ser padres la tienen, porque los dos la adquirieron. Ahora, hacer acuerdos es otra cosa. Yo soy responsable de esta familia en el rol que esté y tengo que cumplir mis responsabilidades. Si hacemos un acuerdo de salir, de no salir, de quién los cuida es otra cosa, pero yo no puedo decidir que estas no son mis responsabilidades. Si decido no hacerme responsable es otra cosa. Ahora, el derecho de salir y de tener una vida como ustedes la decidan es 100% de ustedes. Pero cuando no hay congruencia y no está equilibrado, le estamos dando en la torre a los niños y es un tema de salud mental muy importante. Que es además ilegal, ahorita voy a ir con Mario, pero ¿de dónde sacas para la fiesta? Bueno, él me da un gasto. A lo mejor sí me gasto un poco de ahí. ¿Cuánto? 500 pesos. ¿De cuánto? De mil que me da. O sea, ¿la mitad la inviertes en la fiesta? Pues sí. Ajá. Pero bueno, si me hace falta dinero al dentro del curso de la semana, él me lo da sin problema. Y por eso ya tiene que trabajar horas extras mientras son las de la fiesta. Tú estuviste de acuerdo en eso. Ay Dios, me tienes sorprendida, Marisol. Y la segunda pregunta fue, ¿te da miedo o no perder a tus hijos? ¿Te da igual? No los voy a perder. ¿No? No, no me da igual. ¿Y si los perdieras? Es que no tengo por qué. Sí, tienes por qué. No, no eres un irresponsable. Marisol. Ni siquiera hay evidencia. Marisol, Marisol. Digo Mari, perdón. Marisol es la mamá. Marisol, cuida a tus hijos. Hay evidencia. Lo acabas de aceptar. Te desapareces tres días. Dejas a los niños en abandono. Eso legalmente procede. Te gastas la mitad de los ingresos que están destinados para la manutención, alimentación de tus hijos. Sí, pero en el resto de ocho días. Y tuya, por favor. Y además, eres irresponsable y desobligada con los pequeños durante ese periodo que desapareces. Hay suficientes causales, pregunto yo, Mario, ante la ley, para que Mari pudiera perder en algún punto la custodia de sus hijos. O sea, si en algún momento Eduardo dijera, yo voy a reclamar la custodia de los niños, o la misma abuela viera que esta situación va a seguir y que están en riesgo esos pequeños, ¿pudiera perder la custodia? Sí, aquí hay dos elementos importantes que debe considerar, que es el abandono físico y el abandono emocional. Durante los fines de semana, si los menores de edad han sentido que tienen este tipo de abandono a través de pruebas psicométricas, pues claro que es uno de los principales elementos para que ya no tenga la patria potestad sobre los menores de edad. Y bueno, pase directamente a uno solo de los padres, o bien si el padre no está en capacidad tampoco, pasen a ser parte del Estado. Pero justo este abandono emocional y el abandono físico son los elementos para que se le cancele o se le suspenda la patria potestad. Claro, ahora, ¿cuánto tiempo es súper importante la presencia de los padres en el desarrollo de un menor de edad? ¿Lo sabes? Pues, toda la vida. ¿Ah, sí? Son los primeros años de su vida. Y ese niño no está viendo absolutamente nada parecido con mamá presente, amor, cuidados, dulzura, ternura, ni estabilidad emocional. Porque están en un lugar, están en otro, hoy voy con mi abuela, hoy para acá, otro para allá, o sea, por Dios. Ábre los ojos. Y además, el niño de ocho años, ¿qué piensa? ¿Por qué mi mamá es así? ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cuál es la edad aproximada, porque depende, nos comentabas fuera del aire, que depende de la madurez del niño, que un niño, que un infante tiene que, o preferentemente, tiene que convivir con los papás? Papá, mamá, o en el caso de madre soltera, pues con la mamá. Se habla mucho en esta cuestión de las etapas de desarrollo, que están muy marcadas por ciertas edades, por ciertas funciones que vamos logrando conforme vamos madurando. Entonces, esto nos da un parámetro. Por eso es importante saber que en cada caso es distinto y depende también muchísimo del entorno. En general, diríamos que entre los tres y cuatro años es la primera etapa fuerte, porque ya hay lenguaje, hablando de los parámetros regulares, que no haya ninguna otra situación física o de desarrollo. Ya hay lenguaje, hay movimiento, hay control de esfínter, están todas estas capacidades de autonomía primaria que ya desarrollamos, lo cual indica que si estuve acompañado de una familia que me procuró para que yo me desarrolle física, mental y emocionalmente protegido, voy a poder ya haber incorporado estas medidas de seguridad y de autoestima que nos consolidan como un primer pilar. Sin embargo, es importante considerar que hasta los seis años se da un cambio importante de pensamiento y la fantasía ya no rige al 100% todas las explicaciones que se dan los niños. Entonces, es bien importante considerar que cuando ya empieza a haber un pensamiento más concreto y más maduro, pues estamos brindando mayor estabilidad a los niños si siguen con este acompañamiento. Entonces, es bien importante que el entorno tenga este cuidado y esta atención a no solo el desarrollo físico y pensar es que no se enferman y son niños muy sanos, sino que son niños que están desarrollando habilidades emocionales, físicas y cognitivas. Entonces, la recomendación ideal sería siempre estar ahí, ¿no? De manera presente. Presente no quiere decir que no puedan salir a trabajar, que no puedan salir a divertirse, sino procurando todas estas situaciones que comentamos. Pero, si los primeros tres años no cuentan con esto, el cuarto tampoco y así nos vamos, pues obviamente el nivel de estimulación y el nivel de protección que se les está dando no va a generar estos factores que pueda introyectar el niño para después ser una persona autosuficiente en todos los sentidos. Claro. ¿Qué opinas, Mari? Además, es un conocimiento que tú deberías tener, ¿no? Tú eres técnico en asistente educativo. Sí, ahorita no estoy ejerciendo. Pero sí tengo conocimiento. Pero tienes el conocimiento. Y entonces, ¿por qué no lo aplicas? Es que volvemos a lo mismo. Yo asisto a mis hijos. Me hace ser una mala madre el poder, el querer irme a divertir un rato. Es que lo eres. No. Sí, pero no lo hago cada ocho días. Y tú sabes que no lo hago cada ocho días. Lo que pasa es que esa señora metiche te está metiendo calumnia. Mari. Eso es lo que está pasando. Mari, me preguntaste y te respondí y me volteé la cara. No, no te hacen ser mala persona ni mala madre, pero ser irresponsable sí es ser mala madre. ¿Pero por qué irresponsable? Perdón, Rocío, ¿a poco no saliste de viaje en algún momento con tus amigas y demás? Híjole, te metiste con la persona equivocada. Yo amándote. Oye, te digo, ¿cuándo me acabo de ir al primer viaje de amigas? En junio del año pasado. Porque fue mi cumpleaños y porque era mi sueño conocer Grecia. Muchas personas dirán, no hombre, esta debe tener toda la lana del mundo, debe estar más viajada que nadie, ¿no? Y ¿sabes cuándo me di la vacación más larga en un periodo de descanso en diciembre? Este diciembre pasado. Y fui con mi hijo, uno de ellos. El otro no pudo ir por chamba, precisamente, pero la vida es así. Pero ¿sabes qué? Algo que siempre yo tuve claro. Primero, quise ser mamá, fue una decisión personal, pero también sabía lo que me comprometía. Porque crecí dentro de un matrimonio, con principios, valores, cuidado, nunca tuve nana. Y repetí lo mismo, yo no tuve nana para mis hijos. Ni tampoco tuve suegra con quien dejarlo, nada. Yo me hice cargo de mis hijos. Y trabajaba, estudiaba, este, tenía marido y además me hacía cargo de mis hijos. ¿Respondí tu pregunta? Sí. Bueno, a lo mejor yo fui muy reprimida. Y ni tienes por qué contestarle, Rocío, la verdad es que... A ver, ¿me permites? Gracias. Con mi mamá, yo crecí reprimida. No me dejaba salir para nada. Con amigas yo le decía, oye, déjame ir al cine. No, déjame ir con mi amiga a hacer una tarea. No, no, y no, y no, y siempre no. Entonces tú dijiste, bueno, entonces ahora que tengo 32, me voy a los extremos. Y el acumulado de lo que cuando yo era chava, me voy. Digo, no, porque no siga siendo chava, pero cuando yo era niña, pues ya traigo acumulado, lo tengo que gastar. ¿Y eso quiere decir que me van a meter a la cárcel? Por eso ahorita abusa en ese aspecto. ¿Quién te dijo de la cárcel? ¿Por qué te van a meter a la cárcel? No, nadie me está amenazando, pero es que yo no le veo nada malo. No, yo no dije que te vaya a meter a la cárcel, por favor. Señor, yo lo que dije es que te pueden quitar a tus hijos por irresponsable. Sí, pero no me da miedo. ¿No es que no va a pasar? ¿No te da miedo? No. ¿Porque no te importa? Porque yo asisto a mis hijos. Y si me preguntan cómo son, cuándo comen, a qué hora comen, a qué hora van al baño, a qué hora dejó el pañal dulce, yo lo puedo contestar. ¿Y sabes cuándo te preguntan a tus hijos por ti? Ni siquiera contestas. Cuando dices que te haces cargo de ellos, se los vas y se los se han pasado a tu madre. Yo tengo que arreglarme. ¿Y quién más puede hacerse cargo si el papá no se puede hacer cargo? Por eso. Pero él estuvo de acuerdo. ¿Pero quién le echa la mano en la mamá? ¿Sí entiendes esa parte o no mucho? Pero él estuvo de acuerdo. No entiende el concepto. Desde el principio hubiera dicho. A ver, mira, vamos a suponer, ok, te la compro. Él está de acuerdo. ¿Qué crees? Ella no. Ella ya no está de acuerdo. Ella ya no está de acuerdo de tomar responsabilidades, de que le champen, como dices tú, responsabilidades que no le corresponden. Porque, ¿qué crees? Ella sí trabaja. Ella sí tiene necesidad de ingresos. Nadie le resuelve la vida como a ti. Entonces, son tus hijos. Es tu obligación. La abuela está para consentir, para que de repente te los lleven, que si vas a una boda, bueno, se quedan con la abuela o lo que sea. Pero la obligación es tuya, ¿no? Entonces, yo le quiero preguntar algo a la señora Metiche. ¿Por qué se compromete con los nietos? Yo pensé que le iba a decir Marisol. ¿Por qué se compromete con mis hijos? ¿Por qué? Porque tu esposo trabaja. Como que no le queda de otra. Dígale. Pues, no me queda de otra. Yo tengo que hacerle responsable cuando tú no te haces responsable. ¿O porque tiene un sentimiento de culpa? ¿No? No, yo no quiero que mi hija... A ver, ¿por qué no le reclama? Yo no quiero que mi nieto... Yo no quiero que mi nieto suba lo que a mí me lo dice. Yo reclamé en su momento y sí, mamá. O sea, realmente son temas donde realmente yo le tengo que estar diciendo... ¿Qué tanto te duele? Pero ustedes también me ponen en relastad de la pared. A ver, reclámale ahorita todo lo que te duele. Todo lo que te hizo. Tú, por un lado, yo tuve mucha ausencia contigo y por otro lado es que también hay ausencia de tu parte... Ya te pedí disculpas a ti y a tus hermanos. Yo... Una emergencia y de verdad no contestas... ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Te lo estoy diciendo ahorita. Bueno, ahorita. Te lo estoy diciendo ahorita. ¿Sí estamos a tiempo o no? ¿Y qué vas a hacer? Sí, quiero saber. ¿O tiene caducidad tu...? ¿No? O sea, ¿hay tiempo para reclamar o no? Porque le estás diciendo... ¿Por qué no me lo dijiste antes? No importa cuándo te lo haya dicho, te lo está diciendo. Ahora, ¿qué tan dispuesta estás tú a salvar tu relación, tu familia? Yo tengo a mis hijos y digo, vivimos juntos, yo lo quiero y yo me quiero quedar con él. Y también quiero a mis hijos, está bien. Pero te vas los viernes y te regresas hasta el lunes. ¿A usted qué le importa? Yo a usted no le voy a dar explicaciones. ¿Estarías capaz de modificar esa parte de tu vida? Probablemente. A lo mejor digo sí, salí a divertirte, pero pues no sé. O sea, con reglas, se me ocurre, Adriana, de reglas establecidas como regresas a la casa a dormir después de la fiesta, no te quedas fuera tres días. Oye, responde las llamadas, los mensajes, no te gastes la mitad del ingreso familiar. Y bueno, y hasta, ¿por qué no? Hasta echarle la mano, buscarte un empleo desde casa, venta por catálogo, algo. Yo la verdad... Es muy importante que puedan revisar este acuerdo del que tanto hablan. Y tanto hacemos alusión a que él estaba de acuerdo, que raramente ya no. Y los acuerdos sí tienen fecha de caducidad, porque la vida sigue avanzando. O sea, los acuerdos no pueden permanecer intactos durante la vida, porque todos cambiamos y la vida nos exige cosas nuevas. Y más hablando en un tema de familia. Cuando hay un rol de padres, los mismos niños van marcando esa exigencia, porque son los que necesitan que demos esos pasos, ¿no? Que se den esos pasos alrededor de los niños. Entonces, es bien importante que ese acuerdo se revise. Ahora, la contraparte es a qué estamos dispuestos a renunciar y a priorizar. Porque al final sí se trata de ceder cosas, de sacrificar otras, porque hay prioridades. Entonces, si estas prioridades no se arreglan, tampoco hay un balance en la vida que permita que incorporar la diversión y el esparcimiento, que claro que es una necesidad psicológica también, entren en toda esta crianza de estos niños y en la reconfiguración de esta familia, que es lo que se necesita. Claro. Rocío, yo me veo muy proyectado con mi hijo de ocho años. Yo la verdad lo quiero, lo amo, lo acepté como mi hijo. Y me veo yo con él, me proyecto en su vida, porque tuve mucha ausencia de mi madre. Entonces, cuando mi hijo me pregunta, oye, mi mamá, yo no le puedo contestar una pregunta, una respuesta, no le puedo dar una respuesta a ciencia cierta, porque realmente, ¿qué le digo? Yo no puedo ser padre, madre a la vez. Te pregunta por ella. Sí, 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 bastante. ¿Y qué le dices? ¿Qué le respondes? Le dijo, hijo, se fue a trabajar. Es lo primero que me sale. ¿Pero por qué a trabajar si no trabaja? ¿No te dice, oye, cómo a trabajar si no trabaja mamá? Bueno, es una mentira que yo le digo ahí. ¿Piadosa? Sí, piadosa. ¿Y tú crees que te la crees? Es una infancia, la verdad es que a mí me la destruyeron. Pero a ver, Eduardo, aguas con esas mentiras. ¿Por qué? Porque tu hijo no es tonto, ¿o lo es? No, no es tonto. Tus hijos, porque son dos, aunque el ocho es el que está cuestionando ya ahorita. La otra no tiene todavía la conciencia, digamos, pero sí se está dando cuenta de absolutamente todo. Pero quiero decirle eso. Pero decirle, no, es que hay mentiras que no deben, que no pueden ayudar. En lugar de ayudar, van a dañar. Porque entonces, en el momento que él te cache, que yo creo que ya te cachó y no te ha dicho, va a decir, mi papá es un mentiroso. Me está mintiendo todo el tiempo, o sea, yo no puedo confiar en él. Y la relación tan cercana que tú tienes con él no va a existir. Se va a romper, él no va a confiar en ti. ¿Por qué le estás mintiendo o no, Adriana? Así es. Una cosa es que cuando tenemos que responder ciertas preguntas a los niños, queramos ser muy cuidadosos con lo que les vamos a decir y cómo lo van a tomar. Y otra cosa es que al final estas mentiras no empatan nada con lo que está pasando. No podríamos decir ni siquiera que es una mentira piadosa porque no hay como este alivio para el niño. Porque él sí se da cuenta que no tiene sentido. No tiene sentido que trabaje un fin de semana sí y otro no, y uno dos días y uno tres y no sé, todo lo que pase alrededor. Entonces, lo más importante aquí es la congruencia y la constancia. Entonces, tenemos que ser congruentes y también tomar decisiones entre adultos para saber qué se le va a contestar a los niños cuando pregunten. Claro. Ahora, ¿cómo te llevas con tu mamá? Me llevo más o menos. Bueno, más. Ni bien ni mal. No tenemos como que mucha comunicación. No, ya vi. O sea, ¿por qué ella no te echa la mano con los niños? Porque ella vive... Nosotros vivimos en Xochimilco y ella vive en eso. ¿En el otro extremo de la ciudad? Pero te llevas bien con ella. Pues yo no la... O sea, no le marco ni ella me marca, no me molesta, no está de metiche. O sea, no se llevan. Pues no. Porque ella le dijo a Eduardo... Te advirtió, ¿no? Sí, me advirtió con calumnias. O sea, la verdad yo... ¿Cómo con calumnias? ¿Cómo? Sí, porque realmente mi suegra vivió un tormento con su esposo y la verdad es que a ella ya la querían fuera de la casa. O sea, ¿por eso crees que ella te mintió acerca de Mari? Sí y no a la vez. Válgame, Dios. A ver, adelante con Claudia, que es la mamá de Mari, para que nos diga exactamente, pues, qué fue lo que le dijo a Eduardo y en qué le mintió, o cree Eduardo en qué le mintió y que no haya sucedido. Adelante. Yo le advertí a mi yerno que a mi hija le gustaba el libertinaje y él aún así la aceptó. Ahora que no me vengan a reclamar, que anda de parranda y que se olvida de sus hijos. Aquí quien le tiene que poner un alto no soy yo. Es mi yerno. Bienvenida, Claudia. Oiga, ¿que usted calumnió a su hija? No. ¿Me lo cuenta después del consejo? ¿Sí? ¿Qué fue lo que le dijo a Eduardo de Mari que le molestó a Eduardo? Y supongo que a Mari, porque creo que no tiene una buena relación. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres. ¿Y con los otros dos cómo se lleva? Pues con la más chica, pues sí tenemos comunicación, pero mínima porque ella ya vive aparte. Ajá. Y el mediano, pues, este, trabaja, entonces nos vemos poco. ¿Y María la mayor? María la mayor. O sea que con ninguno de sus tres hijos como que tiene muy buena relación, que digamos. No mucho. ¿Y tiene marido? Sí. ¿Y su marido qué relación lleva con sus hijos? Pues lo límite se habla. O sea, sí se sobrellevan, digamoslo así. Pero no hay una buena comunicación, entonces. No es mi segunda pareja. Bueno. Si usted viviera cerca, ¿le echaría la mano con los niños? Claro que sí. Mientras pudiera, sí. Ajá. ¿Tres días seguidos mientras ella desaparece? No, tres días seguidos no. Ajá. O sea, de hecho, yo he tenido problemas con ella. Más bien, ella siempre ha sido rebelde. ¿Ah, sí? Sí, ella ha sido rebelde. ¿Desde qué edad? Desde más de unos a los 16 años, como... Mi marido era este, el papá de ellos, era alcohólico. Ajá. Entonces, me dejaba luego sin dinero. Uy. Llegaba, este, se desaparecía, ¿no? Entonces, yo tenía que buscar la solvencia, pues, para darles de comer. Claro. Entonces, pues, no les dediqué el tiempo que debiera de haber sido. Ajá. Pero porque estaba trabajando. Exacto. Entonces, pues, ella, como la mayor, pues, era pedir la ayuda para los hermanos más pequeños. Ajá. Entonces, pues, lógico, yo no la dejaba salir tanto, no tenía permiso ni nada. Ajá. Todo eso, de hecho, a ella la llevó a ser rebelde. Ajá. Era muy rebelde, buscaba la forma de salir, este, pues, con las amigas de, a fiestas y eso. Cuando aún así, pues, yo no le daba el permiso. Ajá. Todo eso yo se lo hice saber a Eduardo. De hecho, si usted lo ve, es una persona sin carácter. Él está enterado, yo siempre se lo hice saber que ella era rebelde, que a ella le gustaba andar de fiesta y que se le escapaba y todo. Ajá. Él, aún así, la aceptó. Ajá. Cuando ellos se conocieron, ¿con quién vivías, Mari? Cuando nos conocimos él y yo. Ajá. ¿Con tu mamá? Ajá. O sea, vivía con usted y con el niño, ¿verdad? El niño. ¿Es el de ocho? El niño mayor. Ajá. Ok, ¿hasta qué edad vivió con usted el niño? Eh, él vivió hasta los seis años, más o menos. ¿De los cero a los seis? Ajá. ¿Nunca vivió con su papá? Eh, no. ¿De los cero a los cinco? Porque fue a los cinco años cuando yo lo conocí a él. Ajá. Bueno, de hecho, ellos llevaban como dos meses de relación cuando decidió irse con él. Yo de eso no estuve de acuerdo. Ajá. ¿Y cuando vivía Mari con usted, trabajaba? Sí. Ajá. Sí, trabajaba. ¿Y por qué dejó de trabajar? No entendí. O sea, ¿en lo que te recibiste en tu profesión? Ajá. Sí, ejercí un rato. ¿Y? En lo cuando yo estaba viviendo con él. ¿Pero y por qué dejaste de ejercer? Pues porque ya empecé a vivir con él y... ¿Y te tiene que resolver la vida o qué? Pues nunca me falta el gasto. Entonces, ¿por qué asisto a los niños? Pues. No los asisto. Entonces... Pero no es lo mismo. O sea, se necesita un ingreso extra, puesto que Eduardo sale a trabajar los fines de semana. Por el momento no creo que haya necesidad. Normal, no son. Por el momento no creo que haya necesidad, pero si necesito lo voy a hacer. Tú los descuidas mucho a mis nietos. Usted cállese. O sea, en el momento en que Eduardo deje de facilitarte la vida, entonces lo vas a hacer. Es decir, si Eduardo te pone como condición, no lo sé, Mario, que ya el gasto que él da, que son mil pesos a la semana y que es insuficiente porque se gasta la mitad del gasto, ella lo utiliza solamente para lo que tiene que ser, es decir, los alimentos, los gastos del hogar. Entonces, tú trabajarías. Pero a mis hijos no les falta nada. Ellos están bien vestidos y bien calzados. Están bien comidos. Les falta cariño de su madre. Eso es gracias a mí. Usted cállese, señora. Te la pasas tanto tiempo ausente. Mira, la verdad igual, o sea, ¿me fastidia? Voy a igual a sincerar. ¿Quién, yo? ¿Me fastidia él? Ah. ¿Él me fastidia? Yo también. Porque exactamente es un hombre sin carácter, ¿sí? O sea, nunca me dice, ¿sabes qué? Vamos a salir, vamos una noche a salir, vamos a encargarle, permíteme, vamos a encargarle a los niños a mi mamá para salir tú y yo. Nunca lo hace, nunca. O sea, siempre me desconcierta el hecho de que no tiene esa hombría, ese varonismo que yo estoy buscando. Ahora resulta que me falta hombría. No es una salida, señora. Y yo ya lo acepté como mío. Pero me desespera. ¿Existe la palabra varonismo? De hombría. ¿Será machismo? Machismo. No, no es machismo. Machismo no. ¿Varonismo no existe? ¿Masculinidad? ¿Qué hiciste? Esa es masculinidad. Mario, si Eduardo se pusiera en la posición de, a ver, Mari, desde hoy en adelante, tienes que utilizar el dinero que te doy solamente para lo que va dirigido, ¿tendría derecho? Como más que un derecho, él pudiera administrar ese dinero él solo. No está obligado a dárselo a ella, puesto que él reconoció al hijo y él es quien pudiera estar administrando esas cantidades de dinero. Pero si bien confía en ella para que lleve el domicilio, el inmueble y supuestamente se encargue de darle alimentos, cuidar a los menores de edad, etc., pues es por una confianza de matrimonio. Sin embargo, estar obligado a ella por la forma como pareja que tiene no lo está. Con quien sí está es con su hijo menor de edad, de ocho años, quien ya reconoció y sería con el único. Ahora, en el supuesto de que lleguen a separarse, sí caería en la posibilidad de que le tenga que dar una pensión alimenticia por el tiempo que estuvieron juntos. Administrar el dinero de una sociedad conyugal es de los dos. Si él está confiado en ella para que lo haga y lo malgasta, estamos caído en el supuesto de un fraude de acreedores. ¿Y cuál sería más o menos el castigo, pena o sanción? Dependiendo de la cantidad y el tiempo que lo lleve haciendo, inicia una pena de tres años a seis años de prisión por la cantidad que lo haya dado. Ahora, ella dice, yo únicamente gasto el 50% de la pensión que me dan para mis hijos. Es bastante, es decir, está incumpliendo con las obligaciones alimentarias que le corresponden a sus hijos e iniciaremos con una pena mínima de tres años de prisión. Claro, y digo, ¿el 50% tomando en cuenta que tú llegas a comer a la casa? Sí, llego. ¿Llegas a comer todos los días? Bueno, la verdad es que a veces no, sí, de lunes a jueves y a veces yo me lo tengo que hacer, o sea, realmente comida fría, a veces quesadillas, sándwiches, o sea, sopas instantáneas. No, pues con 500 pesos, ¿para qué te va a alcanzar? Y además, y cuando pasan los niños siempre contigo, Marisol, ¿quién provee los alimentos? ¿Te dejan dinero para que les dejes de comer? Hay veces que sí me dejan dinero y hay veces que no, yo les compro, les hago de comer, los baño, los alisto. ¿Y están bien alimentados los niños? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Señores, ¿qué los mantiene unidos, sinceramente? Porque ya te dijo que tienes poco carácter, que te hace falta masculinidad. Es lo que dice, realmente yo creo que... ¿No? Él me quiere. Yo honestamente digo que no. ¿Y tú a él? Él está obsesionado por eso. Por favor. ¿Y tú a él? Sí, sí lo quiero. ¿Cómo? ¿Como tu cuate, como tu proveedor, como tu vecino, como tu chompiras? ¿Cómo? Sí lo quiero, pero no me es satisfecho. No seas hipócrita tampoco. ¿En qué sentido? ¿Sexual, moral, emocional, económico? Pues en todos los sentidos. Digo, la verdad es una persona estable y por eso estoy con él. Estable, tranquila. Pues total. Pasivo. No, ya no entendí. Es una persona pasiva. Primero que le hace falta masculinidad. Que quiere un hombre. Y luego que ahora lo enamora su pasividad. Que es muy, este... Es muy pasivo. Es que falta de carácter. A ver, ¿qué es falta de carácter para ti? No te regaña. Pues que le diga a su madre que ya no se mete en lo que no le importa. Eso no es falta de carácter. Tampoco a ti te dice que te hagas cargo de los niños. O sea, yo no he visto que te ponga en tu lugar o que te diga, a ver, ya desde hoy las cosas tienen que cambiar. No sé lo que sea. Si lo hiciera, ya sería masculino. Y te gustaría. También. Sí. Que pusiera límites en la relación. Pues llégale. Pues sí, la verdad es que sí. Honestamente, yo no sé qué hago contigo y... ¿Y qué se ríen, señores? Yo me he dado cuenta de eso. Ahorita voy con el micrófono a ver quién se está riendo. Que realmente ya no vales la pena. ¿Por qué estás conmigo? Lo hacía por los niños, la verdad. Mira, Rocío, yo entiendo. Yo veo que aquí la situación es que la mamá es la que se mete mucho en su relación. ¿Por qué? Porque cuida a los niños. No es que los cuide. Sí, sí los cuida. Sí, pero no es por eso. Sino, de hecho, él siempre supo y él aceptó. Él estaba de acuerdo en esa situación y él siempre dijo, yo voy a ver a su hija, yo voy a tratar de que cambie y todo. Si a mí déjemelo. Entonces, ahorita que la mamá empieza a meter las ideas... No, no metió las ideas. La mamá está cansada, como cualquier persona... A ver, por favor, porque además estos niños, si en algún momento tienen que ser cuidados, pues tienen que ser cuidados por las abuelas. ¿Y qué cree? Que la primera, Carmen, que entraría al quiten a falta de la mamá y del papá, Claudia, perdón, es usted. O sea, la primera, si llegara a faltar la mamá y el papá, la primera en línea sucesoria es usted, ¿correcto, Mario? Correcto, la abuela materna en ausencia de los padres es quien se encargaría de la tutela de la menor de edad. Exacto. Ahora, en segunda, entonces entraría Marisol, ¿correcto? Marisol, ¿qué sucede con Marisol? ¿Usted trabaja? Sí. Trabaja. ¿Ella también? Entonces, ella ya ha faltado a su trabajo por estar cuidando a los niños porque simplemente Mari no llega. Y ya está corriendo el riesgo de perder su chamba y su chamba, pues ella sí depende de ese dinero porque con eso se mantiene. De hecho, yo se lo he dicho, se lo he dicho a ellos, llévanelo. Pero porque pone el pretexto de que yo vivo muy lejos, él tiene que trasladarse, moverse. Pues sí, es que ahí la que se tendría que trasladar es Mari, pero además ni siquiera esa sería la solución. Como por qué carambas los niños van a andar de aquí para allá, de allá para acá, ¿verdad? Atravesando la ciudad sin necesidad. Los niños tienen un espacio, Adriana, tienen un lugar, tienen un entorno del cual tienen que disfrutar. Un entorno en el cual se tienen que sentir seguros. Esto de andar moviendo a los niños de un lado para otro sin necesidad, ojo, porque hay quienes sí lo tienen, se llama inestabilidad. Y es una inestabilidad en todos los sentidos y se acostumbran después de tal forma que ya lo ven normal. Entonces ya no me acomodo de ningún lado. Y además es precisamente esto, la comodidad del adulto. Están poniendo primero la comodidad del adulto para hacer el mínimo esfuerzo, cuando claro que es un esfuerzo criar niños, cuidar y cuidar una familia. Entonces esta reconfiguración de la que hablábamos requiere este orden, es simplemente ordenar las cosas. Y en torno a esta cuestión de sentirse reprimidos, que me parece un tema que a veces no entendemos del todo, claro que es importante liberarse de la represión. Pero la única forma de liberarse de la represión es realizarse como persona. Tienes una carrera, que con hijos es maravillosa, porque trabajas en una escuela, me imagino. Entonces sería maravilloso que esa represión que viviste tantos años, se trabaje con tu realización personal. Que claro que va a incluir ratos de diversión, ya lo dijimos, de otra forma. Y si como pareja van a trabajar y van a seguir juntos, hay que trabajar esos acuerdos que ambos puedan cumplir con las responsabilidades de casa primero. Creo yo, y además ahí yo creo, no sé, se me ocurre, que se abre una gran posibilidad de que se acabe esa monotonía de la cual habla Mari, que entonces sí existe el tiempo y la energía como para que los fines de semana los dos puedan disfrutar, que no tenga necesidad de Eduardo de salir a doblar turno, a hacer horas extras, porque necesita ese ingreso. ¿Por qué? Porque entonces ya Mari estaría aportando una parte de ese gasto o de ese sustento que se necesita para la crianza de los hijos. ¿Por qué no buscar esa solución? ¿Qué tan dispuesta estás? Sí, ya estoy dispuesta. Así como que emocionada, Yuppi, ¿cómo salto? No te veo. Ni siquiera tiene la intención. Usted cállese, señora. Esos son los valores y esos valores se inculcan desde la casa. Esa es la educación que le da a su hija, señora. A ver, con mi mamá no te metas y tú sí te metes con la suya. Es que porque hace una relación que no tiene sentido para terminar con ella. Porque tú la invitaste. Mira, cuando uno no quiere que nadie se meta en su relación, tampoco es que pides ayudas a esas personas. Es que gracias a ella su hijo es un inseguro. Ajá. Gracias a ella. Gracias a ella. Y gracias a ti, ¿cómo van a ser tus hijos? Me lo cuentas después del consejo. Y además necesito que me digas, por favor, ¿qué es lo que pasa con esas llegadas de pronto en carros diferentes de desconocidos a las altas horas de la madrugada? Eso lo dicen los vecinos. ¿Qué hay de eso? Tampoco es cierto. Es que no hay evidencias. ¿Qué? No hay evidencias. ¿No hay evidencias? Yo tengo. ¿Qué? Sí, tengo. ¿Tú te consideras una mala mujer? No. ¿Una mala mamá? No. ¿Una mala esposa? No. ¿Mala hija? A lo mejor sí, mala hija sí. ¿Mala nuera? No. ¿Mala persona? No. ¿Mal ser humano? No. ¿Infiel? No. ¿No? No. ¿Segura? Segura. ¿Qué evidencias quiere que te muestre para comprobarte que estás mintiendo? Pues las que haya. ¿Mhm? Las que haya. ¿En qué podría, en qué podrías tú estar mintiendo acerca de todo esto que negaste? No creo que hayan evidencias suficientes para demostrarle a este que soy infiel. ¿A quién es? ¿Te referiste a Eduardo? Es mi hijo. ¿Sí? Sí, pero es un menso. ¿Por qué? ¿Es menso? ¿Menso por registrar a tu hijo su nombre? Él estuvo de acuerdo y tuvo la iniciativa en hacerlo. Oye, hizo muy bien, pero ¿sabes tú ahora qué derechos tiene Eduardo como padre de ese bebé, de ese niño de ocho años, además del de dos, que es hijo de ambos? Pues las mismas que el de dos. Así es. Es decir, que si en algún momento tú das motivos y se tienen evidencias para que Eduardo quiera reclamar, por no decir pelear, porque no me gusta la palabra pleito, pero reclamar la custodia de ambos menores de edad, ¿podría tenerla, Mario? Sí, claro. Principalmente por la custodia y posteriormente la patria potestad. Es decir, si la AMA continúa con estos episodios de abandono físico y emocional por parte de los menores de edad, claro que Eduardo en cualquier momento pudiera iniciar un procedimiento para que primero se le suspenda la patria potestad y luego se le cancele. Digamos que tener la custodia completa de ellos es casi un gol si lo hace. Y ahora, entonces, si él se llegara a quedar con la custodia, si llegara a ocurrir, ¿sería Mari la que esté obligada a pasar una pensión alimenticia? Sí, en este caso ella no trabaja. Por lo tanto, sí debiera él de darle una pensión alimenticia a él únicamente por el tiempo que han vivido juntos. Posterior a esa etapa, ella sí está obligada, es decir, estos tres años que llevan juntos, ella sí estará obligada a pagar el 50% de los gastos de los dos menores de edad. Perfecto. Entonces, evidencias. ¿Quién es Carlos? Un amigo. ¿Amigo tuyo? Sí. ¿Y amigo de fiesta? Sí, lo conocí en una fiesta. ¿Con derechos o sin derechos? Sin. Sin derechos. Él dice que tiene muchos. Y que tú se los has permitido. No creo que esté aquí para que lo diga. Y que tú, además, faltaste a un acuerdo que tenían. ¿Qué hiciste? Yo no he faltado a nada. ¿Él es soltero o casado? Es casado. ¿Y a qué acuerdo llegaron y a cuál faltaste tú? Él me dijo que me fuera con él. Ajá. Y yo le dije que sí. Él te dijo que te fueras con él. ¿No tú le dijiste que querías que se fueran juntos? Él me incitó para que nos fuéramos juntos. Ah, Chihuahua, pues él dice lo contrario. ¿Y qué crees? Aquí está Carlos, aunque no lo creas. Adelante, la evidencia. Te lo dije, hijo. Te lo dije, también eran los ojos. Nunca me diste el caso. A ti yo ya no te creo. La verdad, ya no te creo. Ahorita lo vas a comprobar con tu pongo. Bienvenido, Carlos. Buenas noches, Chihuahua. Buenas noches. ¿Son o no? Dime que ya dejaste a tu esposa y ahorita mismo lo mando a volar. No. Jamás fue el acuerdo ese. ¿Cómo que a volar? Ese jamás fue el acuerdo. A ver, fue una relación, una relación meramente de diversión. Tantito. Mari, acabas de caer redonda en tu mentira. Tú acabas de decir que fue Carlos quien te dijo que se fueran. Y tú le acabas de decir que se vayan. ¿Cómo así? ¿Quién fue? ¿Cuánto tiempo tienen de relación? Tenemos un año de conocer o nos conocimos en un bar, Rocío. Hace seis meses empezamos una relación como amantes. Yo también estoy casado. Sí. Lamentablemente, esta mujer faltó a ese acuerdo en el cual habíamos quedado que tendríamos una relación a escondidas. Es una relación de amantes. ¿Sin compromiso? Sin compromiso. ¿Y ahorita? Sin compromiso. Por favor, amantes con miras a en un momento. Con miras a nada. ¿A nada? Con miras a nada. O sea, tú nunca le dijiste voy a dejar a mi esposa. Era simplemente diversión en el momento. ¿Nunca jamás? Jamás. Ok. Jamás. ¿Eran encuentros cada? Pues cada 15 días, cada 20 días. O sea, cada que se ausentaba ella. Pero desde el principio me dijiste que me fuera contigo. ¿Y cómo es que se quedaba contigo? ¿Tú también faltabas a tu casa? Así es. ¿Y qué le decías a tu esposa? Mi trabajo me lo permite. Me hace increíble. ¿Y te la llevabas? Sí, me la llevabas. ¿Qué sucede? ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Uno. ¿Y de qué edad? De dos años. Igual que el menor de Mari. Bueno. ¿Qué fue o cómo es que faltó Mari a este acuerdo? Porque yo sé que en algún momento alguien de algunos, de alguno de los dos pidió pues que renunciara a sus parejas y hacer una vida juntos. ¿Quién fue? ¿Tú o ella? Ella. ¿Qué pasó? En tres meses ella empezó a presionarme para que nos fuéramos juntos y como yo no acepté, obviamente nuestro acuerdo era de simplemente diversión. Como yo no acepté porque desde el principio yo le dije que yo jamás iba a dejar a mi esposa ni tampoco a mi hija. Esta mujer se atrevía a mandarle mensajes a mi esposa diciéndole e indicándole que teníamos una relación. Obviamente como consecuencia desde entonces tengo problemas, acepto mi responsabilidad y acepto las consecuencias, pero a lo que yo vengo es a que Eduardo se dé cuenta de la clase de mujer que tiene. Porque esta mujer, pues obviamente no simplemente se quería ir conmigo, sino que quería dejarle los niños a este Eduardo. ¿Cómo? Sí. O sea, bebé, a ver, por favor, ¿quería dejarle los niños a quién? Sí, a este Eduardo. ¿O sea, iba a abandonar a sus hijos? Se quería deslindar de su responsabilidad como madre de los dos. O sea, que realmente no le importan. No, a esta mujer no le interesa nada, solamente le interesa la diversión, el alcohol que... Como has escuchado, le gusta un poquito tomar, o bastante diría yo, y pues obviamente, yo diría inclusive que hasta los hombres, ¿no? Digo, yo tengo seis meses con ella, tengo un año conociéndola y no dudo que en algún momento haya salido también con otras personas. ¿Pero tú estabas dispuesto a hacer todo? No, jamás. Esto es todo. Oye, ¿en qué cabeza cabe, Mari? Te está diciendo en frente de todos que nunca iba a dejar a su esposa, que así quedó claro desde un principio y te lo dijo. Entonces, tú yo creo que sí te fabricaste la idea. Ahorita viene a disfrazar las cosas, porque en eso no quedamos. A ver, por favor. Sí, yo iba a abandonar a mis hijos. Sí los iba a abandonar. ¿Ves? Sí, Nica. Sí, te amara. Como tú dices que te ama, es tan simple como que el señor... Ahorita ya la esposa está, por supuesto que peinada de rey en medio, ¿verdad? Ya perdiste tu matrimonio. Lo perderemos ambos. Aquí si arde Troya, todos nos quemamos. ¿Ya perdiste tu matrimonio? No sé si me perdone, tenemos muchos conflictos, pero sí estoy dispuesta a hacer los... ¿Le mandé evidencias? ¿Dónde estás viviendo ahora? Vivo separado, soltero por el momento. Ajá. ¿Y tú le mandaste evidencias? Sí, sí. ¿Le mandé fotografías juntos? ¿Y para qué? ¿Para qué la deje? ¿Y para qué quieres que la deje? A ver, si tú dejas a tu esposa, si termina tu esposa no perdonándote y diciéndote nos divorciamos, ¿tú harías una...? No. No, de ningún modo. ¿Cómo crees, Rocío, que yo estaría dispuesta a estar con esta mujer sabiendo que está dispuesta a dejar a su marido y sabiendo que está dispuesta a dejar inclusive a sus propios hijos? Jamás sería una vida. ¿No te habla bien de una persona? No, claro que no. ¿Entonces tanto tiempo estuvimos juntos? Fue diversión. Ese fue el acuerdo, ¿no? Era diversión. ¿Y el acuerdo no era que vinieras aquí a ponerme en evidencia? Bueno, lo siento por ti porque tú ya perdiste a tu familia. Perdimos, amor. Y los niños, ¿qué? Perdimos, amor. Entonces quedamos a mano. ¿Qué les voy a decir? ¿Por qué quedamos a mano? Es porque yo ya no... O sea, ¿tú estás dispuesta a perder a mis hijos? A mis hijos, no. Bueno, que sí. A ver, es que él se quiera quedar con ellos. No dijiste que sí los ibas a abandonar con Eduardo. Sí, sí, los ibas a abandonar. Y entonces, ¿por qué ahorita dices que ya no? Bueno, está bien. Si él está dispuesta a perder a mis hijos, pues que se quiera con los niños, pues que se quiera con los niños. Sí, sí, los quiero. ¿Estás dispuesta? Y no son objetos, ¿eh? ¿Estás dispuesta? No son objetos. Hazlo. ¿Y a dónde te vas? Es que a mí me hace un favor. ¿A dónde? Para andar de coscolina, para eso. Digo, me hace un favor. A ver, Mario, yo creo que la reescuchamos suficiente. ¿Qué? 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 Hasta feo sentí. Sentí horrible. Imagínate decirle a los niños, me están haciendo un favor con desaparecer de mi vida. Como madre, es algo muy fuerte. Nunca se lo vayas a repetir a tus hijos. No necesita como debía. Por favor. Nada de que tu mamá no los quiso, nos abandonó. No. O sea, digo, no sé. No me gustan las mentiras, pero hasta digo una piadosa como, fíjate que aceptó una chamba en Chihuahua. Es bien complicado. ¿Qué dirías? Sin duda la vida nos da sorpresas, pero la realidad es que sería importante decir la verdad, como decíamos, de una manera adecuada a la edad de los niños. Y aquí la verdad en la que podríamos resumir esta situación si es que se da, es que como adultos llegaron a un acuerdo en el que los niños iban a permanecer con su papá. Punto. Porque esa es la realidad. La realidad es que se haría un acuerdo legal, de alguna manera, en el que pudieran quedarse los niños con su papá. Ahora. En este momento no necesitan más información. Pero, ¿y dónde está mi mamá, el de ocho? Eso será algo que también tendrán que acordar, porque pueden, no sé cómo sean estas situaciones, ya hablando en el tema legal, como está esta circunstancia, pero sí pueden tener un acuerdo de tal vez hablar con ella, o por lo menos si vas a dejar a tus hijos y a desaparecer de su vida, dar una explicación de un cierre, de alguna manera, o decir, tu mamá ya no está viviendo aquí, y tampoco enredarnos en historias de cosas que no van a ser fáciles de sostener. Claro, porque eso de decir, pues quién sabe, o así como que, ¿cómo? ¿Se te desapareció? No, a lo mejor sé hasta aquí, ¿no? Hasta donde llegó el acuerdo sabemos esto, y es muy duro quedarte con esas dudas, pero ya no hay más duda, lo que sabemos es esto. ¿Qué procedería legalmente, Mario? Bueno, bien, en vez de que esos menores estén sufriendo por una madre ausente, que les da este abandono físico, emocional y moral, la renuncia de la tutela y de la patria potestad sí existe. Lo que no es renunciable son los derechos alimentarios. Ella, claro, que puede dejar de ser su mamá y, bueno, separarse de esta vida que le podría dar a los menores de edad, que qué bueno cuando no los quieren, y ellos toman la decisión de separarse, a diferencia de cuando los violentan emocionalmente estando frente a ellos. Lo que sigue es que renuncie y se encargue de la pensión alimenticia de los menores en su parte correspondiente. Si tampoco lo desea, bueno, me parece que es mejor que los menores estén a cargo de una persona que sí los quiere, y sí se va a encargar de ellos, en cambio de una persona que tiene este abandono y violencia emocional hacia ellos. Esto se tiene que hacer a través de una declaración judicial. No pueden platicarlo en una mesa y decir, bueno, ya no soy su mamá. Será su mamá hasta que un juez declare que ya no lo es. Ahí es un proceso que sí puede iniciar. Ella va a su petición y dice, ya no quiero ser una mamá. Estas son mis obligaciones alimentarias y puede separarse del domicilio. En el momento en el que hace esto, también renuncia al beneficio de la pensión alimenticia compensatoria que tiene él a favor de ella por el tiempo que vivieron juntos. Perfecto. ¿Qué decides, Eduardo? Me quedo a los niños. Mis hijos no son objetos. ¿Te quedas con los niños y te quedas con Mari o te quedas con los niños? No, Mari, yo ya no la quiero en la casa. La verdad, yo me quedo con mis hijos. A mis hijos no les va a faltar nada y la verdad es que le voy a dar todo el amor, el cariño, compensarles todo el tiempo que su madre ha estado ausente y pues así tan descarada que me dice todo este tipo de cosas. Es que se haga responsable. Ahora sí, señora. Ahora me entiende, ¿no? El hecho de decirle una mentira piadosa a mi hijo. A veces no encuentro las palabras, pero yo a ella, ya que se vaya. Ya no te quiero en la casa. ¿Le vas a echar la mano sabiendo que pues Mari ya no va a estar con los niños? Pues pónganse de acuerdo, señores. Quizá valdría mucho la pena, ¿no? No hay mejores brazos después de la madre que los abuelos y obviamente los papás, por supuesto. Muchísima gente nos ve y yo creo que aquí se vale que los abuelos en este caso, pues si dejan de trabajar o si dejan de percibir algún ingreso que aparte necesitan, pues que también lo reciban o sean compensados por parte de los hijos, ¿no? Para que se queden al cuidado de los bebés. Al final del día, una guardería, pues es cara y pues también la confianza que le puedes tener a alguien para cuidar a tus hijos es invaluable, o sea, no tiene precio. Pues cuentan con nosotros, cuentas con nosotros para hacer lo correcto y ¿qué te puedo decir Mari? Yo sinceramente creo que Carlos tiene mucha razón en sus palabras. No estoy de acuerdo con tu decisión, pero la verdad aplaudo el valor que tienes para cuando menos decir, soy un irresponsable y lo mejor para los niños es que sí se queden con una persona que desde el día cero los ha amado, sobre todo a tu hijo mayor. No eres un buen ejemplo para ellos, definitivo, pero sí estoy de acuerdo con Carlos que creo que cualquier hombre que se digna de serlo y que quiera hacer o formar una familia nunca jamás va a tomar la decisión de hacerla o formarla con una persona que está dispuesta a dejar a sus hijos. Así que no solamente fuiste tú quien dio el golpe, también lo dio Carlos. Carlos lo está asumiendo, está tomando, por supuesto, reconociendo su culpabilidad y yo no sé cómo se vaya a resolver tu situación, Carlos, pero ojalá que si se resuelve para bien o para mal, inclusive, aprenda la lección. Si se resuelve para bien, pues que no lo vuelvas a hacer. A nadie le gusta ser traicionado porque tienes que ponerte en los zapatos de tu esposa. Si hubiera sido al revés, te hubiera gustado o cómo hubiera reaccionado. El compromiso es mutuo, ¿no? Y además hay que pensar mucho en esa nena de dos años. Está en la etapa crucial y esencial para su desarrollo, no solamente físico, mental, psicológico, en todos los aspectos y sentidos. Y pues muchas gracias por haber venido. Yo sé que es una revancha la que quisiste cobrar, pero pues al final del día la que empezó a jugar con fuego fuiste tú. No sé qué quisiste hacer, pero te salió mala jugada. Mandar evidencias a una persona que era o es una señora y que además no estaba involucrada en ese tipo de juegos absurdos me parece una bajeza y te lo tengo que decir. No sé qué quisiste ganar, pero así no se gana ningún juego, ninguna guerra y mucho menos una relación seria y estable. Gracias por venir. No sé si la va a aceptar en su casa o no. Al final del día, ¿usted es su madre, Claudia? Sí, sí la voy a aceptar. ¿La va a aceptar? Sí. Al final, como hiciste, es mi hija y pues la tengo que apoyar en la decisión que tomo. ¿Y le va a poner límites o no? Sí, van a haber cambios. Incluso voy a tratar de hablar con Eduardo para que me permita seguir viendo a mis nietos. Porque pues, no, yo sé que ellos no tienen la culpa. Así es. Pero pues sí, con ella pues sí voy a tomar otras medidas. Hay que poner límites. Recuerde que ponerle límites sobre todo a los hijos, a quien sea, pero a los hijos es un acto de amor muy grande. Y dentro de esos límites, pues sí pídale que acerque dinero. No va a pagar una renta. Entonces, pues que pague cuando menos la cama donde se va a dormir, ¿no? Una idea nada más. Gracias por haber venido. Gracias por la denuncia, Marisol. Y pues aquí estamos para ti, ¿ok? Lo que necesites. Bueno, público, gracias Adriana. Gracias Mario. Gracias público, tanto en el foro como en casa. Y cuando sientas que no puedes más, recuerda en verdad que ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y mereces. Tente paciencia y sobre todo, no te conformes con menos. Feliz fin de semana. Mañana tenemos programas, sábado, por supuesto, a las nueve de la noche. Y mientras tanto, si Dios te lo permita, pues nos vemos el lunes de nuevo aquí. Y yo, feliz de poder estar aquí. Gracias por su preferencia. Que Dios los bendiga.